El mundo seguía con atención el experimento de socialismo democrático que Allende lideraba y quizás por eso su muerte en la moneda tuvo tanto impacto. ¿Cansaos del 11 de septiembre del 73? Sí, nosotros también. Porque todos te hablan de los dolores de los vencidos y de los excesos de los vencedores, pero pocos de lo que hubo realmente detrás de todo ese proceso, un experimento. Desde un inicio, el mundo miró lo que sucedía en Chile y con Allende. La BBC te lo retrataba en 73, el primer gobierno marxista que llegaba al poder por medios democráticos. ¿Por qué un país insignificante en el contexto mundial se dio semejante lujo? ¿De experimentar eligiendo a un presidente marxista? Muchos experimentos pueden salir bien. O también juntar de tal forma los ingredientes que estos terminen por hacer explotar el laboratorio. Pero Allende murió en los ruines de los palos presidenciales. Su desplazamiento violento fue visto como una victoria por militarismo, imperialismo, gran negocio y la CIA, o fue visto como por muchos chileos, como el fin inévitable de un gobierno incompetente que ha traído a Chile al lado de la bancarriz y la guerra civil. Lo que nadie te dice es que antes de eso, en plena Guerra Fría, Estados Unidos empezó sus pruebas con nosotros cuando Kennedy desarrolló la Alianza para el Progreso, que Chile firmó en 1961. En cumplimiento de este programa, el país implementó la Reforma Agraria, bajo el mandato del presidente de derecha, Jorge Alessandri. Reforma que fue el germen de la conflictividad social que llevó no solo a Chile, sino que a casi toda Sudamérica, a vivir bajo dictaduras militares en los 70s y 80s. En este contexto, un país insignificante en la esfera internacional pasó de tener el primer presidente electo marxista en las urnas a desarrollar el mayor plan piloto a escala planetaria del liberalismo económico. Y los experimentos pueden salir mejor o peor. A algunos les puede gustar más o menos alguna de las vertientes de esos experimentos, pero no dejan de ser experimentos. Y la población con la que se experimenta, insumos para que el mundo nos mire. Yo creo que el mundo mira mucho a Chile, lo que aquí pasó y lo que aquí logremos aprender de lo que pasó. Así que ojalá logremos salir de estos 50 años dando un paso para adelante y no un paso hacia atrás. Y en ese paso adelante del que habla el actual ministro del Interior, el mundo nos sigue mirando. Porque a todas luces seguimos siendo un experimento. Hace dos años, Chile eligió a un presidente símbolo de una sociedad postmoderna. Hija del liberalismo, desapegada de las raíces culturales nacionales, internacionalista y promotor de políticas identitarias. Presidente de un país insignificante en el contexto internacional, pero que es portada de la revista Time. Es portada mientras es respaldado por un cuarto de la población nacional. Obviamente es portada no por sus niveles de popularidad, sino porque lleva a cabo todas las políticas de un nuevo experimento. Experimento que quiere ese orden internacional para el mundo del futuro. Y la pregunta para los chilenos, que ninguna encuestadora hace, no es si los chilenos apoyan o no a Boris. Es si es que nosotros queremos o no ser parte de ese experimento. Y lo que desde Ocultocracia te hemos tratado de mostrar en este tiempo es que siguen experimentando con nosotros. Que el pase de movilidad fue una forma para que te acostumbraras a un sistema de crédito social chino. Que Chile ya se apresta a firmar un tratado pandémico en el que le cederá soberanía a la OMS. Que el cambio climático es usado como una herramienta para manipularte emocionalmente, cobrarte más impuestos y controlarte a través de la huella de carbono. Que la incorporación de la televigilancia con reconocimiento facial abre una puerta para el control estatal en todas las esferas de tu vida. Que iniciativas como la billetera familiar electrónica del ministro Marcel es un plan piloto para el dinero digital del Estado. Que el limitar asentamientos humanos en áreas rurales van en línea con el desarrollo de las ciudades de 15 minutos para el futuro. Que el respaldo de Bachelet, Piñera y Boric a la Agenda 2030 responde a una implantación a la fuerza. De valores progresistas en la sociedad chilena. Que la Comisión de Desinformación busca limitar los medios independientes que operan en plataformas digitales porque desacreditan el relato oficial para implantar todas estas medidas. Y mientras todo esto pasa, se tienen discutiendo ya más de un año si condenas o no condenas el golpe de hace ya medio siglo. Cuando hoy el mundo ya cambió y no se vivirán intervenciones militares como las del siglo XX. Lo que sí se seguirán viendo son experimentos. Y la pregunta de hoy es si condenamos estos o no. Y desde Ocultocracia los condenamos. Los del pasado, los del futuro, pero por sobre todo el experimento del presente. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.